¡Muchas gracias! Y si ahorita no quise ya nada, mano a mano, ni nada, ahorita, pero la próxima semana, ahorita ya me cansé un poco, y yo mando aquí, entonces es la otra semana, y como le dije, independientemente cualquiera el resultado, cualquiera que fuera, sí me gustaría una lucha. Se está volviendo el último guerrero, el rudo más repudiado de la arena México, y lo está disfrutando además de eso. Yo sabía cuándo, yo sabía cuándo iba a ser eso, yo sabía cuándo, y este es el momento, de que si no me buchean, si no me mientan la madre, si no me gritan, los voy a correr a todos aquí de la luna México. Se sentía impulsado en que tenía que responder también con estos retos al llegar a una lucha de apuestas. Sí, sí, sí. El día de martes se enfrentó al satánico número humano, hoy se presenta a los infernales aquí en la arena México, primero místico y después podrían ser... Pues hay muchos formados, hay muchos retos, hay muchas cosas, hay mucho material aquí en el consejo, pero ahorita no quiero, primero un místico y después yo soy el que digo quién sigue, y quién no, y quién se espera, y quién sigue, y quién me espera más semanas, porque yo aquí estoy, aquí yo tengo las llaves del consejo. Dicen que el único luchador que pone nervioso al último guerrero es el satánico. Fíjate que mucho respeto a Daniel López, no es fácil llegar a esos años y todavía quererse enfrentar a luchadores como lo es último guerrero, mucho respeto al viejo, pero ya le dije que yo le aprendí mucho más y yo superé al maestro, quiera o no, y que lo acepte ya de una vez. ¿Qué hubiera significado por último guerrero derrotarlo en Guadalajara y sobre todo también una lucha de campeonato? Bueno, aquí en la lucha se gana y se pierde, aquí yo siempre les he dicho no hay enemigo pequeño, de cualquier manera al mejor cazador se le va la liebre, y esa noche pues me ganó, es un maestrazo el satánico. Mi respeto, sí, a darle vuelta a la página y a seguir más luchas, más retos, ya ven aquí a la arena México. ¿A los guerreros laguneros les interesan los nuevos infernales? Todos, todas las tercias que se vienen, todas las tercias que se están formando, de Locomura, con Dark Magic, eran los embajadores, cualquier tercia. Ahorita hay un campeonato vacante de tercias, ahorita hay muchas tercias, cualquiera es de las mejores tercias que hay aquí en el Consejo Mundial. ¿En qué etapa de su carrera está llegando esta oportunidad de renovarse, de ser, repito, el rudo más odiado? ¿Cómo lo está viviendo el último grado de manera personal? Me encanta ser otra vez el odiado, disfruto, disfruto mucho la lucha libre, disfruto mucho mi trabajo, disfruto y qué bueno que todo está llegando a la normalidad y ya está la gente aquí, y la disfruto mucho y esta es mi vida. ¿Quizá para ello habría que encontrar un oponente como místico? Pues aquí en el Consejo hay muchos, cualquiera es digno de enfrentarse al último guerrero, a los guerreros, cualquiera, cualquiera están viendo toda la calidad que hay en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Mis respetos a las Amazonas, llegar a la lucha estrella, llegar al Grand Prix, es algo que nunca se había visto en el Consejo, y pues aquí está el Consejo. Hablando de las Amazonas, un último guerrero que ha sido siempre señalado por las Amazonas, como ese profesor que al final también les dio el impulso y sobre todo les dio toda esta técnica, rudeza y demás. Qué bueno, ellos se lo merecen, se lo merecen, están en sus lugares, se lo merecen, mucho han trabajado y qué bueno que estén ahí, y hay más competencia para nosotros. Bajarnos de las luchas estrellas, ¿por qué? Pero pues ni modo, así es. El mensaje es claro, el místico llega, hago un Consejo Mundial de Lucha Libre, regresa, donde el último guerrero es el que manda. Aquí yo soy el que manda, y sí, la otra semana quiero un mano a mano con el místico. Muchísimas gracias.